Hola, ¿qué tal? familia de telematemática bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal continuando con el tema sobre lectura y escritura de números naturales de tres cifras comenzaremos recordando en primer lugar que los números de tres cifras se escriben y se leen de izquierda a derecha y en segundo lugar que en un número de tres cifras la cifra de la izquierda corresponde a las centenas la cifra del centro corresponde a las decenas y la cifra de la derecha corresponde a las unidades muy bien después de haber realizado este breve recordatorio realizaremos dos actividades donde tú serás el principal protagonista en la primera actividad tenemos que escribir en los recuadros en blanco que aparecen en el centro cada número de la izquierda que corresponde con la lectura de la derecha luego la lectura del primer número corresponde a doscientos treinta y uno la lectura del segundo número corresponde a 957 la lectura del tercer número corresponde a 462 462 la lectura del cuarto número corresponde a 113 la lectura del quinto número corresponde a 618 618 la lectura del sexto número corresponde a 618 618 618 618 818 818 818 818 818 818 6. La lectura del octavo número corresponde a 724. Y la lectura del noveno número corresponde a 370. Muy bien. Y en la segunda actividad tenemos que escribir la lectura de cada número comenzando por... 295. Siguiente número... 784. Siguiente número... 407. Siguiente número... 338. Siguiente número... 523. Y siguiente número... 879. Muy bien. Espero que hayas comprendido las actividades. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre lectura y escritura de números naturales de tres cifras como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!